En los próximos meses se prevé iniciar oficialmente el proceso de concesión de la vía Guayaquil-Salinas. De momento existen diversas inquietudes y opiniones entre los usuarios de esta autopista. La propuesta que nació como una iniciativa privada busca concesionar el mantenimiento y operación de la vía Guayaquil-Salinas, que comprende 132 kilómetros. Se plantea la colocación de varios peajes. De cuatro a seis meses, ¿no es cierto?, se pone el primer peaje en Chongón y posterior en dos años se incrementa en los otros peajes. Bueno, el peaje está propuesto en una iniciativa privada como unos 50 cada uno de los peajes. La primera inversión de la empresa que gane la concesión de la carretera estaría dirigida hacia el mejoramiento de la capa asfáltica, del drenaje y de la señalización. Y lo que nosotros buscamos al someterlo a un concurso público es que esta puede ser mejorada, sus condiciones puedan ser mejoradas por las diferentes empresas que puedan ofertar. La idea es que la gente empiece a pagar el peaje cuando ya reciba un beneficio, no antes. Buscamos la opinión del prefecto de Santa Elena, quien propuso otra alternativa a la concesión, pero se nos dijo que no se encontraba en su oficina, pues está de vacaciones. Por otra parte, los usuarios tienen diferentes posturas. Y no sé, pues, o sea, ¿cuál sería la solución real? Pero ya tienen un peaje, utilicen ese peaje. Estaría bien pagar un dólar porque también necesitamos el mantenimiento de las vías para conservar nuestros vehículos. Pero yo creo que seis dólares estarían muchos, señorito. Debería haber otro peaje de pronto pasando progreso, que es lo que van a la península. Pero bueno, nosotros somos de Julio Moreno, vamos Julio Moreno, vamos a pagar seis dólares y solamente avanzamos hasta el 30 e ingresamos al campo. En todo caso, desde el gobierno se asegura que con la concesión de esta carretera, lo que se busca es mejorar el servicio a los usuarios. Y que la colocación de más peajes no implica necesariamente que se alargue el tiempo de recorrido de la vía. Por ejemplo, en la Panamericana, en la concesión de la Panamericana, tenemos un sistema de telepeaje, en el cual el vehículo no tiene que parar. Tendrá que bajar su velocidad, pero el sistema le registra y se cobra automáticamente. Todas esas tecnologías nosotros estamos buscando que se implementen a nivel nacional en todos los peajes. Se estima lanzar el concurso para concesionar la vía en el mes de mayo o a más tardar, junio. Informó Marcela Maquilón.